Yo te quiero eterna Fabulosa y plena Sabia y hechicera Cosmica y sirena Yo te quiero viva Cierta y decidida Con la piel despierta Amando a quien quieras Con tus manos libres Con tu cuerpo tuyo Con tu voz sonora Con tus pies astutas Con tu mar en calma Con tu luz sonora Mírate, eres razón y causa Si estás tú Nos crecen más las alas No vas a dar Vamos todas Es momento ahora de ya poner un alto Nosotras mismas contra esta violencia Yo te quiero tuya Imaginante y luna Siendo quien tú quieras Como tu bandera Con tus manos libres Con tu cuerpo tuyo Con tu voz sonora Con tus pies astutas Con tu mano en calma Con tu luz sonora Mírate, eres razón y causa Si estás tú Si estás tú Yo creo que no No hay nada que celebrar Solamente que estamos Y no es fiesta tampoco Me motiva Que estamos cada vez más mujeres Conscientes de nuestros derechos Y estamos aquí todas Para seguirlos peleando Yo te quiero tuya Que estamos cada vez más Gracias por ver el video